... Se llama HAL, así lo han bautizado los científicos japoneses de la Universidad de Tsukuba, creadores de este robot que permitirá a algunos paralíticos volver a andar. HAL sería lo que se llama un exoesqueleto, un esqueleto exterior que han colocado a un paciente cuyos miembros quedaron paralizados hace 12 años tras un accidente de circulación. Justo después del accidente estaba completamente paralizado. Me entrené en el hospital con la rehabilitación convencional e hice algunos progresos, pero mi lado izquierdo no se movía en absoluto. El pasado mes de agosto Masahuro descubrió a HAL y pudo volver a caminar con la ayuda del robot. Los progresos son evidentes, Masahuro sigue caminando con dificultad, pero ya no hay tanta diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. La sesión dura una hora y el paciente está sorprendido. La voluntad es el factor más importante para conseguirlo. La voluntad es efectivamente la clave del funcionamiento de HAL. El robot da una orden a los músculos y si no la pueden ejecutar realiza las conexiones nerviosas necesarias. El cerebro genera intenciones y esas intenciones son pequeñas señales eléctricas transmitidas a través de la espina dorsal y del nervio motor que finalmente son los que dirigen los músculos. El robot detecta señales bioeléctricas muy débiles sobre la superficie de la piel y las utiliza después como señales de intención. Pero en lo que HAL resulta más eficaz es en el hecho de que a base de reactivar conexiones nerviosas muy débiles, casi destruidas completamente después del accidente, Masahuro acaba siendo capaz de dar algunos pasos por sí mismo sin la ayuda del robot.